Bueno, Claudio, estamos en la presentación de tu nuevo perfume Corazón. Sí, feliz, feliz. Es mi primer fragancia, obviamente feminina. Y nada, le puse el corazón porque es lo que yo le doy a todas las mujeres, a las mujeres que miran, que consumen, que compran, que lucen mis vestidos. Así que tuve mi corazón transformado en fragancia. Y por eso decidí hacerlo acá en el atelier, porque en realidad les estoy abriendo mi corazón. Bueno, ¿qué nos podés decir de esta fragancia? O sea, ¿qué quisiste, además del corazón, ponerle a esta fragancia? Nada, energía. Como es mi vida, como soy yo con las prendas, cuando vinieron de Convimpar a ofrecerme la idea de hacer perfume, yo dije, quiero algo fuerte, que tenga energía, que sea perdurable, y que cuando te lo pongas lo quieras volver a oler. ¿Qué tonos tiene? Y creo que eso lo logramos. Es bien dulzón. Tiene mucha vainilla, es un perfume ultra femenino. Y bueno, nada, feliz porque, mira, hoy nació. Nació el bebé. Estoy feliz. Mirá lo que es el package. Divino, parece como un anillo. Claro, es como una joya. Mirá lo que es el brazo. Y bueno, después a probar la fragancia y a lo siguiente. También vos sos un experto en la moda. ¿Qué nos podés adelantar para esta temporada de invierno que se viene? ¿Qué nos podés contar así un poquito de los Martín Fierro? Ah, bueno, no, no. Los Martín Fierro es el secreto de estado. Tengo una lista larga, eh, para vestir. ¿Alguna que nos puedas adelantar? Mirá. Bueno, acá hay varias. Tengo a Rosca Salvo, tengo a Débora Planker. Tengo a... Hay un montón. No me quiero olvidar ninguna, pues son como diez. Y sí. Y fuerte, por suerte. Y hoy, si querés ver moda, quedate un ratito porque ya, ya largo mi mega desfile con toda la tendencia otoño-invierno, acá con ocho modelos top. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, gracias por venir, eh. Y a disfrutar. A disfrutarlo.